Hola, ¿qué tal raza? Bienvenidos a Mi Clan Media. Hoy estamos otra vez en Comicram. Vamos a platicar del episodio 4 de Obi-Wan. Y voy a saludar primero a mi amiga Christy. ¿Qué onda, Christy? ¿Cómo estás? Hola, hola. Muy bien. ¿Tú? Todo chido. Te pusimos falta la semana pasada. Y ya platicamos un poquito de que traes ahí cosillas que quieres platicar. Básicamente... Estamos mal. Hay muchas cosas que pensamos diferente. Ahorita te vamos a dar tu derecho de réplica. Y a mi gran amigo y compañero Rodrigo. ¿Qué onda, Roro? ¿Cómo estás? Hello there. Todo bien, todo bien. Estamos encantados de estar de vuelta en Comicram. Dispuestos a reventar, digo, a debatir. Platicar o platicar, porque el debate... Es que ya no va a ser debate, Christy. Ahora sí va a haber intercambio de opiniones. Entonces, tenemos el lado bueno de la fuerza. Y el lado oscuro. Y el lado oscuro. Entonces, vamos a ver qué tan sabroso es para este episodio. Antes de entrar en materia... ¿Cómo se dice, Roro? Porque Rorrito andabas enfermo. Ya me andaba yendo. Ya me andaba yendo. Pero no, ya todo bien. Una alergia atópica que nos metió al hospital tres días. Pero ahí vamos. Todo bien. Todo chido, todo chido. Sí es. También quiero saludar a Rulo. Rulo, se me hizo que es tu copa, ¿verdad? ¿Cómo era Rul? Este, Rulo, te había respondido el último mensaje, pero tenía platicando a Roro en el carro que te había escrito un choro así, bien chido, güey. Porque Rulo también como que piensa un poquito más similar a Christy, güey. Y así, este, pero se me olvidó ponerle en respuesta, entonces lo borré y según yo lo había copiado para ponértelo como respuesta. Y la neta, yo ya no me acordé qué es lo que te había puesto, porque sí te había puesto un chorruchido. Pero, este, no, pues muchas gracias por estar ahí apoyando y toda la onda. Y sí tienes razón en algunas cosas, en otras ahí luego podemos platicar. Y, pues bueno, era nada más el saludo para él. Y también en los comentarios te platicaba Roroy, este, que hay raza que viene aquí a Comic-Gram. Ah, estaban saltando los fans. Y que les gusta venir aquí y preguntaban que cuándo grabamos y eso. Los episodios de Obi-Wan los estamos grabando los jueves. Los jueves, los jueves. Entonces, pues cuando quieran déjense caer aquí, pueden hasta cotorrear y todo el rollo. Sí, cáganle los martes, miércoles, viernes, cuando quieran. Pero nosotros nada más estamos aquí los jueves. Exactamente. Y bueno, ya ahora sí entrando en materia. Primero que nada, Cristi, ¿tras ahí alguna inquietud o algo? Algunas. Ajá, del episodio pasado para después entrar al episodio 4. Creo que bastante, pero posiblemente pueda ir saliendo en lo que disfrutamos de este episodio. Ninguna que digas así de que es que esto de plano ya no me aguanto, en esto sí se pasaron de riel. No tanto, es más, ¿cómo en general? Todo, todo se pasaron de riel. Un poco, un poco. O sea, sí, sí. Híjole, hasta criticaron aquí a Cumbres, García. Obvio. Obvio. Si soy de Juárez, tengo que criticar a Cumbres. Bueno, es que pudimos haber dicho que era, este... Zacateca. Saltillo. Saltillo. No, no, perdón, este, mi hermana vive en Saltillo. Este, ¿es por allá? Pues sí, un... Pudo haber sido cualquiera. Apodaca, güey. Nadie vive para Apodaca. Pues sí, pero precisamente hasta, hasta hiciste la comparación y dices, pues sí, o sea, en lo que estábamos acostumbrados era un planeta lleno de pura arena, un planeta lleno de puro hielo, o sea, este es un planeta de Saltillo, no pasa nada. La verdad, sí, mis expectativas con Obi-Wan han bajado bastante porque al principio platicábamos, ¿te acuerdas ayer que yo decía que traía yo mucho el hype, pero ya después analizando más las cosas y ya con la cabeza un poco más fría? Por ejemplo, Mandalorian, te pusieron otros planetas, este, que sí se veían con... Ahora sí que flora y fauna, pues de otra galaxia, porque está en otra galaxia. Aquí no hemos visto realmente nada. Por ejemplo, en lo que platicábamos, donde va el camino que decimos, ah, es aquí afuera. El autobús escolar. No hubo una planta, no hubo un animal, un ruedor, nada que te dijera, estoy en un planeta, una galaxia muy, muy lejana. Lo más el conductor. Ándale, que era como un topo. Ajá. Entonces, por eso, a ese tipo de cosas es a las que yo me he referido, que es hueva de hacer del jaleo. O sea, es flojera narrativa para mí. Y mal aprovechado el presupuesto. Mal aprovechado el presupuesto, sí. ¿Cómo que eres Disney? ¿Pudiste haber contratado las mentes más otakus y brillantes en tu campo? Ahora... Para pensar algo al respecto. Yo contestaba en Facebook a un comentario que dicen, ah, es que está pésima la serie de BYU y no sé qué. Y lo que yo les digo es que, si se fijan, bueno, yo lo que les dije es, estamos en la época de la destrucción de los personajes clásicos y de antaño. Que son los personajes que trajeron o tienen a Star Wars, en este caso esta franquicia, donde está. Pero no más está pasando con Star Wars, pasa con Terminator, pasa con el mismo Harry Potter, con este... Animales Fantásticos y... Oye, a mí sí me ha gustado. Bueno, la última no me gustó mucho. La última sí me pareció bastante mal. Sí. Y pongo de ejemplo algo que alguna vez platiqué en el podcast donde estábamos la vez pasada, que de ejemplo yo pongo a Cobra Kai. Cobra Kai es una serie que sí le da el respeto a los personajes clásicos y da el paso como generacional con respeto a los nuevos personajes. No la he visto, pero he escuchado muy buenas recién. Igual. Sí, es que acá no los ponen ni de tontos, ni seniles, ni nada. O sea, simplemente van evolucionando el personaje a la edad que ya tiene, adaptándolo y cediendo el lugar, pero con respeto. O sea, no es de que, ah, ya nomás es el maestro, este... Miyagi, el nuevo Miyagi. Ajá, el nuevo Miyagi, pero más bien Daniel Aruso o el, este... El güero, borracho. El güero, se me va el cual nombre. Este, es... Van dejando su legado y vas viendo quién va tomando el lugar de cada quien. En las otras franquicias ahorita, como Star Wars, como Terminator, o sea, van de entrada dos intentos fallidos de Terminator. Y en todas sale Schwarzenegger. Este, pero, bueno, no estamos para hablar de Terminator, nada. Simplemente era para poner un poco el punto de que yo siento eso. De que sí se puede y no lo quieren hacer porque son personajes para las nuevas generaciones con los que encajen con... No moda, sino la evolución que ha tenido el mundo, este... En general, o sea, como antes puedes hablar de una cosa, ahora no, ahora es... Antes las cosas eran de una manera, ahora son de otra, se han evolucionado de manera diferente. Y los personajes, pienso que los que están queriendo ser como que más actuales para que las jóvenes, o los más jóvenes, las nuevas audiencias se identifiquen más porque son más similares a ellos. Y es lo que yo pienso que le está pasando mucho a Star Wars y, sobre todo, aquí con Kenobi, yo lo veo así. Yo creo que no aplica tanto porque Kenobi justo es una historia de un personaje que está deprimido, todos sus amigos están muertos, básicamente, y él piensa que él es culpable de una gran parte de eso. Estoy de acuerdo, no comparto el 100, porque desde un inicio, en el episodio 3, él tiene una misión. Y en ese momento ya había pasado esa tragedia. Claro que entiendo que él está deprimido, puede estarlo, pero él tiene una misión que cumplir. Y si te fijas, cómo era el personaje que llegó a ser un general de la República, uno de los Jedi más poderosos, más sabios, y él tiene una encomienda. Entonces, yo no entiendo cómo en 10 años que él ha estado entrenando, porque él ha estado entrenando, como le dijo Yoda, este es tu entrenamiento para hablar con Qui-Won y cuidar a Luke y, posteriormente, entrenarlo. Entonces, no es posible que él se desconecte de la fuerza. Además, en el episodio 4, él hace trucos mentales y porque aquí te lo están poniendo como que el miedo que él tiene a usar la fuerza es que lo encuentren, lo detecten, porque Vader lo siente. Pero hay muchas, siento yo, incoherencias, que por ejemplo, ahora en el episodio 4 de la serie, supone que creo que Vader está en la base y no lo siente. ¿Sí? Entonces, siento que hay muchas como incoherencias con ese tipo de cosas. No sabemos si sí estaba en la base, cuánto tiempo pasó de que se fueron a que llegó él a regañarlos, de que los dejaron ir. No dijo, los dejamos ir. Dijo, ustedes. Yo ya llegué aquí, me habían dicho que aquí estaba y llegó y no hay nada. Yo lo sentí así. O sea, no lo mostraron muy bien, pero yo sentí que él no estaba. O sea, en el transcurso del episodio, Vader no estaba en la base. Y no sé, yo opino muy diferente. No sabemos qué clase de entrenamiento era el que le dejó Yoda. No sabemos si realmente lo estaba haciendo o no. No sabemos qué pasó en esos 10 años, más que lo que nos mostraron que él vivía día a día con su rutina de ir a cortar su salmoncito y estoquear a Luke de lejos, porque ni siquiera eso le dejaban. No vemos ni siquiera que tenga algún tipo de... Con la única persona que lo vemos interactuar que no sea Owen es con un Yawa, que le vende cosas, que le vende sus propias cosas robadas. Dices, pues realmente se hizo un ermitaño, no tiene comunicación con otras personas casi, con Qui-Gon intenta y por alguna razón no puede hacer esa conexión. Yo creo que por lo mismo que no tiene... que ha dejado como que esa conexión a la fuerza atrás. Y la única otra interacción que vemos es cuando llega el otro Jedi y le dice es que ayúdame y él le dice que eso solo va a hacer que te maten. O sea, eso... yo ya no soy esa persona. Pero bueno, a ver, como dijo Hannibal Lecter, vámonos por partes. Vamos a darle de lleno a lo que es el episodio 4, que empezamos con un Obi-Wan ya rescatado por Tala en el tanquecito de Células Madres, tanquecito Bacta. Así es, sí va. Ajá, que el vato se sale, se tripea, creo que es cuando está viendo como que a Vader, y se tripea y se sale ya para tratar de ir hands on. Y como que mostrando un paralelismo ahí con Vader y lo que sufre y es como que una pequeña muestra de que mira lo que ustedes sufrieron. Ajá, como que sí, estamos conectados, pero a lo que íbamos de que no tan conectados por lo visto, es como que sí nos entendemos, pero no tan al mismo nivel. Pero bueno, al menos ya nos pintan el cómo se recuperó, porque sí me llamaba un poco la atención de que a ver, ya te puse una rastrada en el episodio 3, ya te metió la rastrada, te quemó y todo. Y bueno, al menos aquí sí nos ponen de que, bueno, en el tanquecito de Bacta se supone que es cuando se recupera de la mayoría de las heridas. Tala le dice que se quede, que todavía le falta, pero pues bueno, al menos aquí se sale. Y les preguntan por Leia. ¿Qué le pasó a mi pequeña Leia? Se la llevaron como cada capítulo, güey. Como si fuera la princesa Peach en lugar de la princesa Leia. A mí me pareció que tuvo buen episodio Leia. Muy bueno. Ya cuando cambian a la escena donde está esta Riva, ahí amenazándola, se me hizo que fue una buena interacción Riva-Leia. Me gustaron los diálogos que le pusieron, yo creo que era de lo más rescatable del episodio. Muy buena interacción entre esos dos personajes. Muy interesante cómo Riva como que se vio algo de ella, vio en sí misma. Y muchos callbacks tanto al episodio 4 y también yo sentí un poco que al episodio 7 más, por cómo muestran visualmente que le está tratando de leer la mente, eso fue muy de la nueva trilogía de las películas. Y era genial esa frase de, ah, estamos jugando a ver quién parpadea primero o qué es esto. Buenísimo. Sí, a mí me pareció muy divertida esa escena. A mí no me gusta. ¿Neta? ¿Nada? No, porque, mira, Lea sí ha mejorado mucho, pasó de ser una niña odiosa a alguien que dices, ok, me importa. Alguien que le ponés a pensar. De hecho, le dijimos en el episodio pasado, su persona sí ha mejorado mucho, ya no se ve tan súper precoz adelantadas a su edad. Un día se empieza a ver un poco más como que acorde a su edad, se va a estar asentando mejor. Pero no me gustó Riva porque Riva no es una amenaza. Porque, sí, ¿cómo es posible? Bueno, no cómo es posible, sino ella le trata de hacer el truco mental para leer la mente que ella lo había hecho, por ejemplo, que él lo reen. Y una niña de 10 años, por más fuerte que sea y por más Skywalker que sea, no le puede leer la mente, por ejemplo. Entonces, y es demasiado paciente para mi gusto. Riva. Riva. Entonces, para mí, Riva empieza a dejar de ser una amenaza. Más bien, se me está empezando a hacer odiosa porque va fracaso tras fracaso y están, pues, tratando de justificarlo con que, con un pequeño detallito, como ya que estamos en esa escena, este, y con que lo platicamos precisamente ahorita de Vader, cuando llega Vader, este, siempre es, pero es que puse un localizador y es que hice que Obi-Wan fuera acá a rescatar a Lea para, para, este, para atraparla para vida. Entonces está llena de esas, de esas pequeñas justificantes para mí, que para mí ella no es una amenaza, no es una villana creíble, yao, para mí. Bueno, yo no conozco la historia, no conozco la historia de Riva, no sé qué tan. Nadie la conoce, es un personaje nuevo. Ah, es un personaje nuevo. Entonces para mí no está siendo amenazante. Incluso Vader no me está pareciendo amenazante. Vader me parece, o sea, cuando lo tiene arriba con el agarre de la fuerza, o sea, Vader ha matado a cualquiera, por mucho menos. Ajá, sí, nada, ¿por qué sí? Este, y está siendo muy, pues, condescendiente con ella, ¿no? O sea, entonces... ¿Se la quiere chingar? Eh, pues a lo mejor, o no creo que pueda, o sea, muy colado con la raza. Con la raza. Este, entonces para mí mi punto es, mi punto de vista sobre Riva, o sea, Lea está bien, además es una niña actriz, o sea, ahorita en este episodio no tengo queja de ella, Teo. La han estado empezando a asentar muy bien. Más bien, lo malo es de que este episodio lo sentí como una pequeña remembranza al episodio 4, y rescatar a Lea, hay muchos, como decías tú, hay muchos, este, easter eggs, y hay muchos, este, sí, como detalles, homenajes al episodio 4 de Star Wars, con el episodio 4 de Knoi. Este, pero sí, Riva para mí no es un villano creíble. Creíble, obviamente sabemos que es un villano de transición. Sí, sí, el de turno. Ajá, pero ha dejado para mí de ser intimidante, más bien siempre me aparece alguien que es ansiosa y siempre está justificando, este, sus fallos con ese tipo de detallitos que sí, son ayudas de guión para hacerlo más largo. Más de hueva. Platicábamos la vez pasada, probablemente 4 episodios para mí hubiera sido mejor, wey, ya que la vez pasada platicamos, no, que 6, porque creo que han desperdiciado mucho presupuesto, y sí, sigo esperando que estos 12 episodios que falta. Sí, salgas, saque la cara. Es que yo creo que este episodio fue un poco de transición, o sea, el hecho de que como en este cada vez se ve un elemento más del Obi-Wan que vimos en el episodio 3, o sea, simplemente, y no me refiero solo a que, bueno, ya está usando el sable, ya está usando la fuerza, eso es lo más obvio, pero también cosas como el vestuario, no es el vestuario que usó en el episodio 3, pero es mucho más parecido, tiene otro colorcito, tiene otras botitas, pero como que ya también visualmente se parece más, y es porque como que se está reconectando, está incluso no solo con la fuerza, sino con otros seres humanos está hablando. Y... Sí. Como que se me fue el lilo de lo que iba a decir. Sí, no. ¿Qué? Sí, no, valieron mal los dos. Valimos mal. Sí, un poco. Pero bueno, al menos yo no conozco la historia de Riva, sí me parece que la pintaron como que muy cabrona al inicio, y sí se me hace como que ha estado flaqueando. Yo tenía mis teorías de ella, creo que este episodio me hizo creer que no va mucho por ahí. Sí, a mí me hubiera gustado que fueran más episodios, para que pudieran ahondar en los inquisidores, que no creo que ya lo vayan a hacer, ya falta muy poquito. Pero los inquisidores dices que salen también en otros... Sí, pero por ejemplo, ella no, nunca la habíamos visto. Bueno, pero es un inquisidor más, el hermano uno, el hermano uno ya le mandaron a chingada en los primeros episodios. Pues sí, pero también es así como que, porque tiene la obsesión tanto con Kenobi. A ver, eso sí tienen que explicarlo, sí. Pero es que también es una serie limitada de seis episodios. No te puedes dar el tiempo de hacer tantos episodios de transición, porque desde el inicio ha sido pura transición, básicamente. Pues sí, porque no podías empezar con un Obi-Wan que estuviera como si me hubiera pasado el episodio 3. Pero a ver, ¿qué otras series de Disney y Marvel han sacado y cuántos episodios no les han dado? Casi todas son de seis. ¿De seis? Según yo eran como de diez. No, la única que ha sido de diez es la de WandaVision. Mandalorian y Boba Fett son de ocho, creo. Ocho también, parece. Y todas las demás de Marvel han sido de seis. Bueno, tal vez aquí, ya no sé si... Tal vez les debieron de haber dado ocho, les debieron de haber dado cinco o cuatro, porque sí se me ha hecho que se ha ido lento. Este último episodio fue un martirio. Es que este episodio debió haber sido, pienso yo... Un tráiler, un avance. No, más bien que tratara sobre el daño, tanto físico como psicológico, de Obi-Wan, de explorar eso. Y en lugar de eso, nos dieron lo que la mayoría de la gente quiere ver, que son los sables. Este... Y algo... Y, o sea... No puedes pasar de... Muy apenas y poder levantar un como llavero, no sé qué, con la fuerza, a luego, ya estás parando acá, este... El marro. El marro y... Y ya estás reflejando los brazos. Pero se ve bien bonito. Ah, no, no te lo discuto. O sea, esa escena fue mejor que el encuentro de Vader-Kenobi. O sea, para mi gusto. O sea, toda esa escena del pasillo y todo eso. Este... Pero yo creo que... Que... Le está quedando muy grande, tanto al escritor, como a The War Show, a la directora, este... Kenobi, porque yo creo que sí debieron haber seguido con la fórmula de que no todos los directores este... Dirigen una sola serie de Star Wars. Porque hay directores que se especializan mucho en cierto tipo de... De... De trama, o de drama o acción. Este... Y aquí les... Y pienso que les ha faltado mucho eso. Eh... Estaba viendo que, por ejemplo, el... El guionista no sabía que Obi-Wan eh... No sabía que Vader era... Eh... Anakin. Bueno. Entonces, pues eso te está hablando mucho del... De quién contrataron. Pues no tanto quién contrataron. Bueno, o sea, sí. Pero pues si no... Si no sabes bien, si no has estudiado bien, porque creo que... Él... Creo que no vio el episodio 3. Es... Este... O algo así. Este... Entonces... Pues dices, está Kenijo, y por eso estamos viendo muchos... Eh... Este... Incongruencias, como por ejemplo... Que Leia... Sabe que... Ben Kenobi es Obi-Wan Kenobi. Y en el episodio 4, ella dice... Ayúdame, eh... Ben Kenobi. Digo, Obi-Wan. Pues a mí... Ese pequeño detalle... No se me hace importante. Siento que... O sea, el hecho de que, pues, sabe sus dos nombres... Y le dijo el nombre con el que peleó en las guerras de los clones. Sí, no creo que tenga mucha importancia. Está bien. Pero lo otro del guionista, por ejemplo, creo que sí tiene bastante impacto en lo que estamos viendo como historia. Porque... Estamos viendo una historia que... No encaja tan bien con el personaje. Porque... Eh... Todas las decisiones... Y creo que lo decía esto también. Todas las decisiones que ha tomado Obi-Wan no han sido por él. Sino por circunstancias que toman otros... Para que él vaya y... Y haga una... Una... Desempeñe una tarea, vaya. Este... Y... Y... No sé, por ejemplo... Para qué secuestrar a Lea... Si... O si secuestrarla... Pero por qué no seguir a... A... A Bail Organa... Porque sabe que va a ir a pedirle ayuda a... A Obi-Wan... Pues es más fácil. O sea, No sé... Complican mucho... Las cosas... Para... Darnos seis episodios en lugar de cuatro. Y se pudieron haber explorado las cosas diferentes. Eh... Por ejemplo, Obi-Wan... No sé, Pudo haber estado desde un inicio... Con la meditación... Entrenando... Siendo diferente... Sí... Lamentando las pérdidas... Pero... Volvemos a lo mismo... De Luke Skywalker... Eh... A Luke lo desconectan de la fuerza... Prácticamente igual que Obi-Wan... Este... Eh... Y lo hacen un... Viejo ermitaño... Ajá... Y Obi-Wan básicamente le están haciendo lo mismo... Se desconecta de la fuerza... No sé, ¿por qué desconectarse de la fuerza? Para empezar... Este... Y... Y... Lo que nos han mostrado... En... De Obi-Wan... Tanto en el episodio... Cuatro... Bueno... Cuatro, cinco y seis... En el uno... Dos y tres... Es... La fuerza de voluntad que él tiene... Este... Porque por ejemplo... No sé... El Conde Dooku... Fue el maestro de Qui-Gon... El maestro de Obi-Wan... Entonces... Deben... Deben de tener... Más o menos... Una corriente... Un estilo... Y... Este... El Conde Dooku trata de convencer a Obi-Wan... Dándole... Pues argumentos realmente... Convincentes... Y no... Calle a lo oscuro... No sé... No nada... Eh... Entonces... Aquí... Aquí perdemos... A todo Obi-Wan... Sí... En este episodio lo vemos un poquito actuando más como Alec Guinness... O sea... Eh... Los movimientos que él hace... Del... Por ejemplo... La escena esta donde rescata a Lea del... Eh... Antes de que la torturen... Este... Está... Está padre... En modo ninja... Ajá... Y más de acuerdo a la edad que en teoría tendría... Eh... Obi-Wan... En la línea de tiempo... Este... Los movimientos que él hace... Por ejemplo... Eh... Para usar este... Eh... Los trucos mentales... Que le hace así... Con los dos dedos... Como... En el episodio 4 también igual... Si lo empiezas a encontrar... Ese tipo de cosas... Sin embargo... Sigo pensando lo mismo... O sea... O sea... Pues... Lo pudieron haber hecho diferente... Pero... Vuelvo a lo mismo... Estamos en una época en la que... Ojalá yo esté equivocado y no se agrede... Pero de la destrucción de los personajes clásicos... Para darle paso a los nuevos... Para las nuevas generaciones... Pues sí... El punto es a quién le van a dar paso... Pues a quién va a venir... Pues en teoría... Debería haber sido Luke... El sucesor de Obi-Wan... Pero pues valió madre... La madre a la chingada... Güey... Este... Pero bueno... Dejé el punto muerto... Sí... Prácticamente... Pero bueno... Entonces... Lo de Riva... Leia... Y... Bueno... Luego ya nos metemos... De lleno a la... A la base... Con... Con un Obi-Wan infiltrado... Y descubriendo que... No es una base... Sino que el mismo... Obi-Wan nos dice... No es una base... Son unas tumbas... Y ya nos empiezan a poner gente... ¿Sale alguien relevante? ¿O es meramente... Personas muertas... Y hasta el niño Jedi? Eh... Hay un... Jedi... Que es este... ¿Cómo se llama? ¿Que sale en Clone Wars? Sí sé cuál... Pero no me sé su nombre... A ver... Creo que ya lo conté... Mi nombre... Eh... Parezco... ¿Cómo se llama? El reportero... No... ¿Cómo se llaman? ¿Los que ponen mustas? ¿Perro? O... Digo... Cerdos... 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 Eh... Era... A ver... No sé... Pueden seguir hablando... Pues es que yo no conozco a nadie, güey... Pero vi que... Que cuando dijeron de que no... Que estos son las tumbas... Este... Y empezaron a poner personajes... No vi que enfocaran a nadie tan en específico... Entonces por eso les preguntaba... De que saldría alguien importante en esas tumbas... Creo que ya nada más hasta el final... Cuando va a salir de la tumba... Es que ve al... Al morrillo todavía con el casco... De control mental... Pero pues... No sé si había alguien así... Que tú dijeras... De que... Ah... Es que ese güey era... Don importante... No tanto así como... Alguien muy importante... Solo... Como el callback de este personaje... Aparecía en un capítulo... O dos... De... De Clone Wars... Pero es algo como... Tera... Ver... Ver... O... No me acuerdo... Algo así... Algo... Pero o sea... Sale... Sale alguien... Sí... Es... Es un... Es un mostrillo... No... Sí sale... Él sale... Sale en Clone Wars... Este... Y sí... Tú algunas... Ahí... Acompañó a Obi-Wan... En unas batallas... Y eso... Este... Tomaron... A... A... Una Jedi... Morenita... Como dos veces... No sé si dieron cuenta... Que... Rocket... El que es el... Como el líder de... El camino... No sé cómo... Que sí le pusieron... Este... Que es un morenito... ¿Te dieron cuenta quién es? No... Ah... Ice Cube... No... Bueno... Little Ice Cube... Es... Osha Jackson Jr... El hijo de Ice Cube... Little Ice Cube... Sí... Eso me pareció muy... Muy divertido... Este... Salir de NWA... Para... Para entrar a la fuerza... ¡Cristi! ¿Otro... ¡Gallina! No... Pero ese no... Eso es... Fuck the police... Este... Ah... Bueno... Bueno... Sí... Me parece muy divertido verlo ahí... Sí... Este... Puede que ella sea la... La... La esposa... La esposa de él que... Que mencionan... Porque la... Ah sí... Que dice que... Que yo conocía... Lo bello... No... Bueno... Él estuvo casado con una... Mujer... Eh... Con afinidad a la fuerza... Pero se la lleva... Este... Los inquisidores... Los inquisidores... Y pues ya no lo vio ver... Y por eso él... Puede que sea ella... Este... Por eso él... Este... Está en esta... Pre-resistencia... Me imagino... Ajá... Es... Ajá... Bueno... Este... Y luego... Y luego cómo va entrando Talas disfrazada... Haciendo uso de sus... Pero es que no va disfrazada... Ella es una... Bueno... Pero es una doble doble agente... Ajá... Sí... Pero todavía no... Antes de eso no había... Revelado que estaba trabajando para... El camino... Para el camino... Ajá... Entonces... No... Pero todavía cuando... Cuando va a entrar que... Su cover está intacto... Nada más que pues... Si no tenía permiso de estar ahí... Pues ahí le dice de que... Ah... Es que... Es confidencial... Ajá... Pero me parece... Está arriba de tu... Paygrade... Déjame entrar... You're gonna address me as a third from now on... Me pareció muy... Muy divertido... No sé si también tendríamos a alguien más así... Tipo infiltrado en el imperio... En algún otro... Me recordó un poco... Igual al... ¿Cuándo? Al... Episodio 4... No... Cuando... Incluso cuando... Eh... Está Han Solo... Que está tratando de hablar de que... Todo está bien... No pasa nada... De que... Ajá... Exactamente... Me recordó un poco a eso... No se parece tanto... Pero es lo... Más cercano que yo recuerde... En películas... Así como que... Infiltrados... Bueno... Cuando... Finn... Se vuelve a infiltrar a... A la primera orden... También... Puede ser... Para esto entonces ya tenemos la estrella de la muerte todavía no? Pues... Al final desde el episodio 3... Ya la estaban construyendo... No sabemos en qué... En qué etapa de la construcción va... Solo sabemos que... Que en el episodio 4... Es cuando la destruyen... No, no... En el episodio 4... Es cuando... Es la primera vez que usan... Es que usan... Ah... Su... Su habilidad completa... Y en... Rogue One... Creo que todavía le faltan algunos años... Entre esta serie de Obi-Wan... A la película de... Ya... Rogue One... Pero entonces es como que los inicios... Serían los inicios... Pero en Rogue One... Sale... En Noah todo su poder... Sí... Pero acuérdate que está aislada por 15 minutos... O algo así... Con el episodio 4... Sí... Porque... Es cuando mandan... Entonces... Este... Sí, no... O sea... Sí, ya la están construyendo... Pero... Pero todavía nada... O sea... Son como que los... Los inicios... Porque en el episodio 4... Es cuando... La presentan... O sea... Precisamente con Leia... Vamos a poner este... ¿Cómo se dice? Vamos a estrenar... Este... La estrella de la muerte... Aquí con un planeta... Que se ve chido... Con un Juárez García... ¡Pum! Arderán... ¿Sí? Arderán... Arderán... Vaya que sí... Muy bien... Muy bien... Y... Yo creo que es también de lo... Más rescatable... Como... O sea... De esa parte... El cómo se dirige tala... Con... Sí... Se ve bien... Me gustaban las actuaciones... El güerillo... Incluso me parece algo... O sea... El que es el encargado de seguridad... El que la detiene... Creo que me pareció algo... Medio reconocible... Pero... Pudo haber sido cualquier otro güero del imperio... No sé... ¿No es el que hay en frente de tu casa? No... Yo no tengo güeros... No hay güeros aquí... Este... Sí... Eh... Ah... Y les comentaba de la estrella de la muerte... Porque luego ya nos muestran en el cuarto de control... Y se ve así como que... Medio solo... Medio desolado... Tienen de que... Cuatro computadorcitas nada más... Cuatro escritorios... Y súper aislados... Y que... Ah... Y de repente... Ay... No, no podía estar aquí... No mames güey... Son tres personas... Y no pudiste darte cuenta que había una... Parada... Cuchichando... No mames... Ya estando ahí... Eh... Yo creo que si te diste cuenta de las referencias... A C-Tripeo y Han Solo... Uh-huh... Con el... Con el... Cuando lo deja ahí... Ajá... Este... Eh... También me parece... Muy extraño que... Ella comunicándose con Obi-Wan... Y otro oficial... Al lado de ella... Y ella dándole instrucciones... Como que... Y de repente vuelve el tembato de que... No, nada... Pues es que imagínate... Si estás... En tu trabajo... Dices... No, no... No me pagan lo suficiente para esto... Yo estoy en mi rollo... No, a mí me mame el chisme... No, yo tendría... Yo tendría miedo... No puedes estar escuchando... Pero... ¿Qué vas a hacer? Yo tendría miedo... De no ser mi jale... Porque ya sé que me espera... Un... Trueno de cuello de Vader... O sea... A diestra y siniestra lo va a hacer... No, pero eso... También al mensajero... Pues mejor no... Así estoy bien... Mejor me tordeo... Pero inclusive... Bueno, es que los inquisidores... Cada vez los ponen más... Absurdos... O más... Más... Este... Inútiles... Este... Porque también podrían hacer lo mismo... Pero... No, no... No lo hacen y... Este... Eh... ¿Qué otra referencia hubo? ¿Alguno de ustedes jugó... El de Fallen Order? No, pero sé... Sé a dónde vas... Bueno, esas son las referencias... Pues muy importante... Esta ubicación... Pues realmente la diseñaron... Para ese videojuego... Y... Y ahí... Pasan una de las secuencias más... Impresionantes... Y... Divertidas de... De ese juego... Muy recomendable... Échale, échale... Échale, porque yo no me lo sé... Bueno, es que es el final del juego... Eso sí... Súper... Estamos espaldeando... ¿Hace cuánto salió el juego? Hace varios años... Ya, no mames... Ya, no mames... Hay un canal... No sé si lo hayan visto... Se llama... Freaky Doctor... Es un vato español... Ya está... Grande... ¿Qué va a lo conocen? Ya estoy canoso... Ah... Este... Pero él es muy conocido... Por siempre estar spoileando... Este... Y sacó sus playeras... Dicen... Spoilers... No, te sacaron... Sí, sí... No... O sea... Spoiler es... No sé... 48 horas... Para un juego... Yo te diría... Un mes... Ya sí... Ya tiene años... Ya no mames... No sé... Este ya... Ya tiene algunos años... Yo lo jugué apenas hace unos meses... Y... Pero realmente sí... Fue una experiencia que... Que bueno que yo no había leído... Pues prácticamente nada del juego... Porque cuando llegué a esa secuencia... Pues sí me sorprendió... Porque no... No me esperaba... Eh... Pues esa batalla final... Y... Básicamente es eso... Que los diseños... El... El... El concepto... Lo tomaron de ese videojuego... Lo adaptaron un poco... A... Pues a lo que es... Live action... Y... Y sí... Muchas como... Corredores... Son... Son reconocibles... Si... Si... Si jugaste... El videojuego... Ya... O sea... Entonces... El videojuego... Es como que este episodio... Mucho del videojuego... No, no, no... No, es que la... La base... Solo la... La base... Es... Pues es la misma... ¿De los inquisidores? Venga... Y... De hecho... Salen otros inquisidores... Son... Son otros personajes diferentes... Que yo no dudo que en algún momento... Los vayamos a ver... En otro... Proyecto de... De... De Star Wars... Incluso... Pues de este... En la... En la convención que hubo... Anunciaron ya... Y con un... Un trailer de... De la secuela de este videojuego... Que... Que ha sido de... De lo más... Exitoso... De... En el mundo de... Videojuegos... Después de la partida de... De... LucasArts... Bueno... Aunque ahora... Pues es... Todo esto de... De Disney... Y a quienes les dieron las licencias... Son los que pueden hacer... Los videojuegos... Creo que ha sido... El... El mejorcito que han sacado... Van a sacar el 2... Sí... Para otro tamaño... Es decir... De las referencias que hay... Eh... Es que... El... Lo que yo vi de... De... Del juego... Es el... El Obi-Wan... Cuando... Se va a infiltrar... Que va en el agua... Es igualito a lo que hace... Cal Kestis... Que es el Jedi... Protonist en ese juego... Ok... Este... Y también... El... El... ¿Cómo se llama? El respirador... Es el mismo... O la misma tecnología... Del Jedi... Que usan en el episodio 1... Ya... Cuando van con Jedi beings... Que van para... Para... Este... La ciudad de los... Gundams... No... Gundams... Gundams... Es un anime... Esos no son robots... Este se me cruzó... Se me cruzó ahí... Y la base de estos güeyes... ¿No está también ahí en... En el mismo... Está en el mismo sistema... Incluso creo que es como una luna... O algo así... Es una luna de... Mustafa... Pero entonces no debería estar hirviendo el agua... No... Pues... No está tan cerquita... No sé... No conozco tanto de... Porque ahí está... Es donde se quemó este güey... Si la batalla de Obi-Wan y... Pero es como si dijeras que... No sé... O sea... Yo siento que... Que... Si está lo suficientemente lejos del planeta... Como para que no esté hirviendo el agua... O sea... Tal vez si está calientito... Pero... No... No se va a dar... Sí... Aguas como aguas calientes... Ah ya... Te bañas sin... Sin caberle la fría... Pero ahí te... Te debo el conocimiento de... Pero... Si la batalla de Obi-Wan y Anakin hubiera sido... Ahí... Anakin se hubiera ahogado... ¿Cómo sería... Vader? ¿Con un... Traje de buzo? Ya lo traigo... Sería Blue Vader güey... En lugar de Dark Vader güey... No sé... Tiene que decir una pendejada... Bueno... Un rato hago digo otra... No se preocupe... Después Riva ya tiene a Leia... A punto de torturarla... ¿Qué le iba a hacer? ¿Le iba a abrir el poco? ¿Qué chingados le iba a hacer? Yo no entiendo que... ¿Qué clase de tortura le iba a aplicar? Después de que dice... Que ah bueno... No vas a hablar güey... Bah bah... Putazos entonces... ¿Qué le va a hacer? Es lo mismo que... Que en el episodio 4... Que en realidad nunca vemos... Que es lo que se supone que le hicieron... O incluso... Episodio 5... Cuando torturan a Han Solo... Y también... Que como que igual... Le empiezan a dar toquecitos... Pero tampoco se ve... Que es lo que le hacen... Nada más... Escuchamos sus gritos... Pero entonces no sabemos... ¿Qué es esa máquina de tortura? No completamente... En Clone Wars... Sale... No me acuerdo quién tortura... Este... Por eso es la misma máquina... Y da toques... Y los... Pasan los rayos ahí... Entre ellos... Este... Entonces... Esa máquina de tortura... Sale... En varias... Este... Películas... De... Escenas de... Ya sea... Animación... Este... Live action... Pero sí... Esa es una máquina de tortura... Que... O sabemos que tortura... Pero no sabemos... Realmente... Cómo es que va a aflojar... Para que... Diga lo que tengan... Que quieran que diga... O sea... Ya... Ya... Ok... Lo que se me hizo también súper raro... En esa escena... Ya cuando... Le pide... Este... Este Obi-Wan... De que... Oye wey... Créame una distracción... Porque... Este pedo aquí... No me puedo infiltrar... Los lasers... La armadura de los troopers... ¿Era resistente a los lasers? De hecho era de plástico... Es lo que yo me preguntaba... Yo también de que... Wey... Esa madre... De que no mames... Le cortaste la cabeza... A... A Jango wey... A Jango... Fue de un chingazo... Y a estos vatos... Le tuviste que dar como... Cinco golpes... The fuck... Eh... Pero lasers... De... Con... Sí cuando llega... En el sable... Ajá el sable... Sí... Cuando llega Obi-Wan te iba a rescatar a Leia... Que llega en modo ninja... Que está aquí todo apagadito... Y les empieza a dar de que putazos... Y les da sin pedos... Como cinco chingazos... Antes de que se puedan caer... Es como que... Ay... Pero... Dispárale un blazer... Y... Ya... Vamos... Es como que... Eh... Siempre... Siempre han sido muy raros... Los trajesitos de ellos... Tú solo... Déjate llevar... Porque no... Nunca han tenido sentido... O sea... De que... ¿Para qué les sirve la armadura? Nunca... Nunca ha servido... Ni siquiera veían bien... Ah sí... Nos ponen... Toma desde adentro... El episodio 4... De la clásica... Que topa... O hasta... Incluso... Hasta en las nuevas... De que dicen... No... Esa cosa... Ni filtra... El aire... Ajá... Sí... Django... Este... Sí trae su armadura de Vescar... Y todo... Pero no en el cuello... Pues sí... Pero bueno... Sí es como que... Al menos... Al menos... Ahí sabes que es el Vescar... Y sabes que... Pues se supone que esa madre... Aguanta todo... Incluso nos lo aclaran... Todavía más... En... En Mandalorian... Pero estos güeyes... Siempre supimos que no valen madre... Incluso en todos lados... De que un blazer... Y se chingó... Y estos güeyes... Repelen blazers... El láser... Repele blazer... Pero no puede chingarte una armadura de trooper... De hecho... En este episodio... Hay... Hay dos escenas... Que confirman... Que los... Troopers son... O sea... Todos los oficiales del imperio... Son unos idiotas... Yo voy a decir imbéciles... Pero se debe escuchar muy fuerte... Este... La primera es... Eh... Cuando... Se van a llevar a Tala... A interrogar... Ajá... Les da dos cachetadas... Y se dice... Ah sí también güey... O sea... Tala... Dos cachetadas... Se pudo tumbar a dos troopers... Pero este güey de cinco chingazos... Con el sable... No se los pudo tumbar... Y la otra es... Que me pareció ridículo... No sé si me daba risa... O pena ajena... O qué pedo güey... Pero cuando... How we went con Lea... Y la lleva... Está genial... Bajo el... Está genial... No importa que no tiene sentido... Está hermoso... Y además... Me acordé de una historia... De mi prima... Con mi tío... De... Un lugar que... Que no nos querían dejar entrar... A mí y a ella... Y ya no entré... Yo me quedé afuera... O sea... Tú eras de las que se ponían unos ríos de lotes... Y que eran adultos... No... Yo me quedé... Afuera esperando... Pero mi tío... Él se dijo... Ah... Yo sí te voy a... A contrabandear... Ajá... Hizo eso... Y nadie... O sea... Sí pasó... Y eso ocurrió en una galaxia muy muy lejana... Sí güey... Una galaxia muy muy lejana... De aquí de... Monterrey Nuevo León... Digo... Bueno... O sea... No es así como que... El disfraz perfecto... Ni cerca... Pero es como que... No... El punto es en que nadie se fije tan... Tan de cerca... O que le importe... No... Pero o sea... Traía un bulto... Sí es un puto bulto... Traía dos patillas ahí con él... O sea... Sí... No... No mames... Esa madre no es como que... Ay... Está gorda... No güey... Traía una... No... Una protuberancia... Claro... Traía un tumor... Sí... Traía un tumor... Un tumor tamaño elefante... Sí... Sí... Pero... ¿Qué raza extraterrestre es ese? O sea... No me importa porque se vio hermoso... Y dos... Como que era... Luego luego... Es de que... Pues obviamente ahí están... Pues sí... Aparte... O sea... Te maman un poco... Sí me dio... Es que tío... No sé si risa... Sí sentí que estaba ridículo... Me reí... Porque está ridículo... O sea... Es como que... What the fuck... Como que no... No... O sea... Como que el dono cuadra... No... Como ese... No mames... Es como que... Como que algo no cuadra... O sea... Sí... Técnicamente no hay nada de malo... Pero como que algo no cuadra... O sea... Pero antes de llegar a ese punto... A ese pítome de la ridiculez en este episodio... Y la otra... O sea... Me olvido... Son tres... O sea... A ver... Ya sabemos que cuando dicen que... Van a ir a un lugar... Y es el lugar más cabrón para entrar... Porque es súper... Máxima seguridad... Máxima seguridad... Y no sé qué... Es que van a ir y van a entrar... Sí... Ya lo sabemos... Pero a ver... Pasa... Pasa... Eso de... De que se llevan a leer... Estás hablando que es la base de los inquisidores... Ajá... Hay en la base... Tide Fighters... Hay de... Otros tipos de naves... Es... Máxima seguridad... Nadie puede entrar a ese planeta... O a ese sector... Sin que nadie se dé cuenta... O... Cómo llegaron los... Snow Fighters... O sea... No creo que se llaman... Sí... Los Ice Climbers... O sea... O sea... Se llaman... Cómo entraron dos... Y nadie les dijo nada... Este... Nadie... Nada más... Llegaron... Pum pum pum... Y vámonos... O sea... Es que traían las torres de control... Del... De la IFA... Güey... Del nuevo aeropuerto... Güey... Entonces nadie se dio cuenta... Que estaban entrando dos naves... No identificadas... Y de hecho no fueron dos... Fueron... O sea... Fue una... Que es la que... La... Como tipo... Scout... Mmm... Como portaaviones... Porque es donde iban las naves... Ah... Es cierto... El portaaviones... Y... Porque esas naves... Nada más... Pueden estar en... A nivel... O sea... Atmosfera... Ya... Sí... Este... Entonces... Entra esa nave... Salen dos... Y nadie se da cuenta... Güey... Y van... Hacen su desmadrito... Y se van... Y nadie los persigue... Güey... Es como que... Neta Imperio... Neta... Estoy hablando a ti... Maldito Imperio... Neta... Capacita mejor... Güey... A tu personal... Güey... No estaban preparados... No estaban preparados... Para eso... No mames... No... Mira... No mames como no... La verdad... Sí lo entiendo... Pero no soy tan piquí... No... Como que... Se me hace demasiado... Banal... Sí... Mira... Sí te entiendo... Comparto la mayoría de lo que dicen... Neta... Pero yo sí me pongo piquí... Con Star Wars... Porque es... Es mi saga... O sea... Yo... Yo la veía con mi papá... Mi papá me lleva al cine a verlos... Yo llevo a mis sobrinos... O sea... En mi casa es Star Wars... Este... Ya después también... O sea... A mi papá le ha gustado mucho la ciencia ficción... Y ya... Pues juegos de la hambre... Harry Potter... Son de los anillos... Todo... Aventura... Fantasía y ciencia ficción... Pero lo que empecé con mi papá... Y se volvió una tradición... Era Star Wars... Y platicaba yo con mi papá... De Star Wars... Y esperábamos siempre... Que salió una película nueva... Inclusive cuando salió... Clone Wars... Que eran los primeros episodios... De la serie de Clone Wars... Fuimos a verla... O sea... Y mi papá... Iba a ver... Caricaturas conmigo... Porque era Star Wars... Me dijo... Vamos porque es Star Wars... Y quiero... Saber más del universo de Star Wars... Entonces... En mi caso particular... Si me pongo piqui... Porque... Es algo que yo... Me hacía convivir con mi papá... Y era un tema... Pues no del diario... Pero muy seguido... Con mi papá... Este... Y... Mi papá ya tiene... Cinco años... Que... Pues... Ya nos dejó... Este... Entonces... Es como que... Imagínate que... Cuando yo me muera... Voy a llegar allá... Y lo dice mi papá... Pinch mugrero que se quedó... Te fuiste buena hora... Papá... Sacaron... La segunda trilogía... Este... Ah no... Mi papá sí alcanzó a ver la primera trilogía... Y Rowan... Este... Y... Pero no alcanzó a ver... Cómo desmadraron a Luke... Menos mal... Menos mal... Imagínate cuando yo llegué allá... Y le digo... Jefe neta... Te fuiste y valió madre... O sea... ¿Me entiendes? Por eso es que yo sí... Me pongo un poco piqui... Porque siento que... Lo que decía hace rato... De la destrucción de los personajes... Siento que... No le están dando el valor a los personajes... Y a la historia... Que los llevó... A estas franquicias... A donde están ahorita... Con tanta fanaticada... Y... Estas franquicias se deben... A los fanáticos... Y no a los niños... Ni a... Sí debe haber para las nuevas generaciones... Pero quien tiene la lana... Son los papás... Son los tíos... La gente... De... Veinticinco... Treinta años para arriba... Que tiene la lana... Para gastarse... Veinte mil pesos en un sable... En... Este... ¿A poco eso cuestan? Yo creo que cuestan mal... Bueno... Yo vi de... No sé... De ocho mil... O... Sí... Pero son... Pero era un decir... No... Es que... Me... Me impresionó pues... Y fue que... No... Bueno... Yo he visto que... Que... En... ¿Cómo se llama la tienda que está en Valle Oriente? Artes egipcios... Este... Epicland... Creo que vi... De... ¿Cómo de Dukku? No... De Palpatine creo... O de Vader... Están como en ocho mil quinientos... Hace como cuatro años... Ok... Este... Pero son unas réplicas... O sea... Te... Te mamaste... Esa... Chingona... Pero cualquier... Cualquier juguete... Star Wars... Coleccionable... X... X edición... Pues quien tiene la lana... Es gente... De por lo menos 25 años para arriba... La neta... Este... Y son los que... Si les van a comprar a los niños... Y todo eso... Pero si no enganchas a la gente... Un poco más... Grande... Que la tiene la capacidad... Para poder comprar esos souvenirs... ¿Cómo vas a mantenerlo? Entonces... Lo único... Lo que haces es que digas... Güey... Mucha gente... Tú sabes por ejemplo... Mi primo Alain... Eh... Yo... Plion... O mucha gente... Borren la última trilogía... Hagan como que no... No salió... Y a las nuevas generaciones les gusta... A ti te gusta... Y no digo que tengan... Todo completamente mal... Tienen cosas rescatables... Y yo opino al revés también... O sea... No... También tienen... Me entretienen... Pero si tienen mucho que criticarles... Demasiado... Ahí está... O sea... Porque... Por ejemplo... ¿No te hubiera gustado mejor ver... A un Luke totalmente diferente... Conectado a la fuerza... Con la esperanza que él siempre... Mostraba... Porque... Luke era la esperanza... O sea... Es... Ah... Mi sobrino se fue al lado oscuro... Me voy a desconectar de la fuerza... Y ya me voy... No güey... Te necesitamos... Necesitas ir... Y arreglar tu problema... Y ese era Luke... Porque Luke... Era... O sea... Si era... Si Vader era un... Desgraciado... Que ya vimos como... Mata diestra y siniestra... Y Luke veía la luz en él... Y Obi-Wan le decía... No güey... Es pura máquina... Y no tiene vuelta para atrás... Y Luke fue capaz de traerlo... Al lado... Al lado luminoso... Me vas a decir que... Por eso que pasó... Eh... Con Ben Kenobi... Digo... Ben... Este... Solo... Perdió toda la esperanza... Se desahució... Se fue... Se descontó de la fuerza... Luke no es eso... Y no es la esencia del personaje... Volviendo a Obi-Wan... Es lo que yo pienso... Exactamente lo mismo con Obi-Wan... Ahorita... O sea... O sea... Me explayé... Sí... Sí... Pero qué bueno que lo dejaste salir... Bueno raza... Sigamos... Ya se va a acabar... Duró poquito el episodio... Sí... Ya casi se acaba... Eh... Nos falta hablar pues... De lo máximo del episodio... Que es... Cuando ya rescata Leia... Antes de que salga con el... La protuberancia con el tumor... Cuando están en esta... En esta escena de acción... En medio del... Del puentecito... Donde se rompe el... El vidrio... Que los están como que... Corralando... Eh... Obi-Wan empieza a... A recordar... Que tenía la fuerza ahí... No... Bueno... Que empieza como que... A rechazar los... Los disparos... Uno de esos le pega en un vidrio... Del acuario... Y... Ya empieza a valer madres... Ahí donde Leia le dice... Eh... Güey... Va a valer madre este pedo... Cierran la compuerta... Sí se ve muy bonito... El uso de la fuerza... Qué bueno que rescataron... El uso de la fuerza... Para tratar de contener el... El cristal... Y de nuevo otra vez... Obi-Wan... No... Llévatela... Llévatela... Yo puedo... Haciéndose el héroe... Lo que me llamó un chingo la atención... En esa escena es... Qué pedo con las coreografías de acción... O sea... Yo entiendo que... Obi-Wan ya no es un joven... Pero no mames... Los corridos de señor... De que... Sí se veía de que súper troncote... No... Pero... Si el conde de Goku era más viejito... Y se rifaba cabrón... Se rifaba chido... Ajá... Entonces sí fue como que... Me pareció muy gracioso... Cómo corrió ahí... Las escenas de acción... Cuando están los troopers... También de que tratando de abrir el... La... La compuertilla... Y... De repente se veía como que un putazo de agua... Eh... El corrido chistosito de Obi-Wan... Y luego pa... Le cierran la puerta atrás de él... Y ni una... Pinche gota... Atrás de él... O sea... Ni las patas traía mojadas... Pero es que es hermético... O sea... Esa fortaleza está... Bajo el mar... Sí, cabrón... Tienes que tener... Tienes que tener todas las... Las... ¿Cómo se llama? Este... Precauciones, güey... Para que se ahogue la menor venta posible... Pero es preferencia a troopers que... No mames... Sí me pareció... Qué... Qué pedo... Ahí sí me pareció de qué... Qué pedo... O sea... Le hubieras puesto, no sé... Le he perdido tantita agüita... No, no, no... Seco el cabrón... Lo que pasa es que... Como ya vimos Obi-Wan... Allá haciado... Que salió del bate... Y todo el pedo... ¿Para qué lo ibas a volver a mojar... Y ensuciar? O sea... Ya está limpiecito el vato, güey... Pues porque yo crecí con... Duro de matar... Con lógica, güey... Con duro de matar, güey... Donde pinche Bruce Willis... Terminaba de que hasta... Sin zapatos, güey... Te entiendo... Y sí... Concuerdo... Pero ahora sí... Para que veas... Como dice Cristi... Sí me parece un poco irrelevante... No... No es... Como que... La parte a la historia de que... Ah, no... Es que como... No salió agua... No se la creo... No... Yo sí... Como no salió agüita... Cuando cerraron la puerta detrás de él... No se la creo... No les alcanzó el presupuesto... Para el CGI del agua... Ya para mí... Fue fake ese seno... No, bueno... Los hables de luz están bien reales, güey... Los hables son súper reales, güey... Este... Eh... Sí... O sea... No... Mis... No es que yo me queje de todo... Nada más... Sí tiene también sus cosas... Sus cosas chidas... Como esa escena del... Del pasillo... Este... El rescate de Lea... Este... Como dices tú... Estilo ninja... Eh... Me parece muy bonito eso... Estuvo... Muy bonito... Estuvo padre... Me... Me pareció incluso más... Más fuerte... Con fuerte me refiero a como... Crudón... Mm-hmm... Porque Obi-Wan... En... Este... El episodio 4... No... No era... Entre comillas así de salvaje... Obi-Wan episodio 4... Que le cortó un brazo... A un tipo con hablar... Sí... Pero... No, no, no... A lo que me refiero es... Que... Él hace un movimiento... Mm-hmm... Con... O sea... Saca el sable... Hace un movimiento... Le corta el brazo... Ay... 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 Acá... Acá... Más limpio... O sea... Ya... Acá... Tú cambias el sable por un bate... Y es un... Sí... Un bato loco... Andaba agarrándolo a tazos... Alguien... O sea... Que es la película de los Warriors... O sea... Ándale, güey... Así... Sí, sí, sí... Es como que... O sea... Porque en el episodio... Uno, dos, tres... O sea... Robotan láser... Dan un sable... Y el... Trooper... O... Bueno, más bien delante... El droide... Porque pelean contra droides... Sí... Ya se desmadró... Pero dan un sable... Ajá... Aquí es... Toma... Toma... O sea... Es como que... Ay, cabrón... O sea... Ay, cabrón... De que chingaste su pincha armadura de plástico... Sí, güey... Sí, güey... Esas armaduras son un misterio... Pero... Pero se vio bonito... Según yo... Eh... Por ahí... Leí, creo... Ajá... O vi en algún video... Que supuestamente son de plástico... Eh... Pero que están hechas de plástico... Para... Este... Aguantar un poco más los blasters... Este... Te expone... Este... Este... Pero también depende del blaster... Que te tiran, ¿verdad? No mames, güey... Ni en las mañaneras se vientan esas mamadas, güey... Güey... Por ahí lo leí... Vi, güey... Ah... Quería portar algo... Pero bueno... O sea... Si estoy en lo correcto... Dígan... Y si no... Dígan... No es pendejo, güey... Pónganme en los comentarios... Porque ya saben que yo... Yo... Hablo por hablar... Ya estoy viendo el rulo y... No, estás pendejo, güey... Sí... La verdad... Ya me conocen... Lo bueno es que mi compara ya me conoce... Este... Pero bueno... Luego ya salen... En esta toma de que... No, yo te voy a sacar de aquí... Ponte este traje... Extra... Extra grande... Que... Puedes meter un niño... Y nadie se va a dar cuenta... Y... Hermoso... Y bueno... Van saliendo... Y nuevamente... La escena de acción... Me pareció... Bastante... Pinche... Ya cuando llegan los Ice Climbers... Este... A dispararle... A Riva... Y esta morra nomás de... Ay no, no me pegues... Mira... Ahí sí te lo doy que... Sí se vio un poco como... Pinchurriente... Apresurrado... La manera en que salen las navecitas... Y... O sea, sí se notó que... Y tiene sentido... Mejor guardate ese presupuesto para otra cosa en lugar de... Porque sí se vio muy como... Separado del resto... Simplemente cuando llegan... Y es de que... Ah, súbense... Nunca vemos... No... No lo tenemos que ver... Pero... Como que sí te da... A mí me saltó así como que... Ah, pues es que no... Eso no está ahí... O sea... Fue la zona clásica de... Toda película de acción... Ay... Callejón insalida... Súbete... O sea... Este... Yo creo que si se robaban un cargo... Yo... Le hubiera creído más... Sí... Yo... Yo pensaba que iba a llegar alguien más a ayudarlos... Porque... Pues dieron pistas... En el video anterior... De otros Jedi... Este... Y de que... El camino... Que es esta... Pre... Resistencia... Este... Eh... Conoce... Más agentes... Conoce... Otros Jedi... Y más... Entonces... Yo pensé que iba a pasar algo diferente... Y... Pues se fueron por lo más fácil... Eh... Rápidos y furiosos... Toretto... Y algo... Sí... Va corriendo... Súbete... Yo te llevo... Ajá... Sí, güey... Sí... Y aquí metes el... Video ese del chileno... Y que... ¡No mames, cabrón! ¡Andale! O sea... Este... Entonces... Pues... Seguido esperando... Tú también sigues... Todos seguimos esperando... Yo creo... Que los siguientes dos episodios... Ajá... Se reivindiquen... Sean... Ahora sí... Una tremenda bomba... Por lo menos... Un planeta... Que se ve alienígena... O sea... A mí... Si no se me caen los calzones... En el siguiente episodio... Yo creo que... Ya... Me va a perder... Sí... Yo... Yo sí creo que... Que está haciendo... Sí, la voy a tener que completar... Pero ya... Que está haciendo... El build-up... Para los últimos... Pero... A mí sí me ha gustado... Entonces... No me va a causar problema... Sea lo que sea... Que pase en los siguientes episodios... No siento que... Que vaya a ser así... Ah, no... O sea... Ya no me gustó... Ah, pues si no me gustó... Desde hace como dos episodios... Es que... Yo... Hay que... Yo creo que entender una cosa... Por... Eh... Y yo creo que la mayoría de los fans... Que se han estado quejando... Así como yo... Es precisamente por eso... Porque somos fans... Y tenemos... No a lo mejor no es expectativas... Pero sí tenemos... Cierto tipo de expectativas... Porque es un personaje... Icónico... Icónico... Clásico... Clave... Este... Y esperamos... Bastante... O sea... Porque nos... Nos dieron un backup... Con... Mandalorian... Con el libro de Boba Fett... Saliendo Mandalorian... Sí... Cuando... El libro de Boba Fett... O sea... Saliendo... Este... Yo creo que si se lo raba en el libro de Boba Fett... No me hubiera molestado... Mmm... Ajá... Si no salía el libro de Boba Fett... Yo creo que no había ningún cambio... No... Yo pienso lo mismo... No hombre... Mandalorian sí se me hace que aporta mucho más... Pero el libro de Boba Fett... Se me hace que es como que... A mí tú... O sea... Está buena... No digo que no... Pero... O sea... Si no... Si no me lo hubieran... Si no me hubieran comentado... O sea... Si me borraban ese recuerdo... Si nunca hubiera salido... El problema de Boba Fett... Es que... Boba Fett... Por sí solo... No puede mantener una serie... Ajá... Es muy... Él necesita... Ni siquiera es secundario... Es como que... Terciario... No... Es que... Boba Fett necesita... Por como lo han buildeado... Necesita de los demás... Necesita de gente a su alrededor... Ajá... Y... Volvemos a lo mismo... En este caso Disney... A ver... ¿Qué hago? ¿Sigo con Boba Fett? Que para empezar mi actor... Ya está viejo... O sigo con Mandalorian... Que fue mi idea nueva... Ajá... Entonces mejor sigo con Mandalorian... Y dejo a Boba Fett... Fuera... Y es lo que está pasando... Ahorita con... Con lo mismo que yo decía... De cambiar personajes... Los viejos... O nuevos... Para las nuevas generaciones... Mandalorian salió tan bien... Que no hace falta Boba Fett... Sí... Y... Y lo pudiste también... Lo pudiste haber puesto diferente... Boba Fett... Para el tiempo en el que está... Aunque él esté así de viejo... En esa época... Él era el mejor cazarrecompensas... Era el más desgraciado... Era el que no fallaba... Este... Nunca... Eh... Sus... Sus cacerías... Era el que fue entrenado... Por los mejores... Eh... Cazarrecompensas... Y que además... Los traicionó... El... X... Para ser el mejor... Y... Si después me lo pintas aquí... Como que... Vigito Buanechón... Con una filosofía diferente... Ajá... O sea... Me vas a decir que... Porque lo que vivió con los Tuscan... Él ya es otra persona... Ya cambió... O sea... Es que... Mira... Era como Monterrey... Les faltaba agua... Y el agua lo recapacitó... Ya fue al anexo... Y salió recuperado... O sea... Es que no es solo eso... También lo que vivió dentro del monstruo ese... El Sarlacc... Ajá... Pero... Sí tiene cosas chidas... Pero... No... No justifica... Una tona... Para mí no haber estado dentro del Sarlacc... Para él cambiar... No... Son las dos cosas... Como él... O sea... Lo que es él... Es tanto él... El de que... Ah... O sea... Que ha sido mi vida... Ya me iba a morir... Que hubiera salido más cabrón... No sé... No ha encontrado el amor de mi vida... No ha encontrado el amor de mi vida... Y... Que creo que lo encontró... Y entonces... Encuentra... Como esa comunidad... El rango... Que él siempre como que... No, no... Había vivido... Pues más como... Solo... Solitario... Pues no... Lo que era la líder de los Tusken... Como que él quiso ahí... Como que... Yo no me acuerdo... Yo no me acuerdo de eso... Había... O sea... Estaba el Tusken líder... Ajá... Y estaba... La Tusken... La que le pone la chinga... ¿Quién? Ajá... La que le pone la chinga... ¿Sí? ¿Era vieja? Sí, era vieja... Ah, bueno... Yo pensaba... Que era esta... Predator... No, esta... Hace un buen nombre... Este... Fenix Shang... Pensaba que era ella... Y que de ahí le había salido la relación... De ellos de... De... De siempre estarse... Cagando el palo... Este... Eh, compitiendo... No, no, no... Ayudando... Ayudándose... Yo pensaba que había salido ahí la relación... Pero después ya la... Ya te ponen... Ah, él fue la rescató... Hace que la hagan cyborg... Y ya... Este... Yo pensaba que era por ahí... Y bueno... Al final no fue... Pero él... Como que sí quiso desarrollar mucho... La relación con ella... Y con el Tusken... Morrillo... Entonces yo pienso... Porque... Yo siempre pensé que los Tuskens eran... Unos monos feos o algo así... Y después ves que no... Es... Gente... Que adopta esa... Mmm... Estilo de vida, por decirlo así... Yo creo que vamos para allá... ¿Eh? Yo creo que vamos para allá... No, ya estamos... Me tuve que venir de botecito... O sea... Pero bueno... O sea... Digo... Overall... Si no hubiera salido The Book of Boba Fett... Hubiera sido lo mismo... Estaríamos reventando a Obi-Wan... O tal vez si se hubieran ahorrado ese presupuesto... Y le hubieran metido más galleta a Obi-Wan... O lo estaríamos reventando tanto... Tal vez hubiera sido la única diferencia... De hecho... Yo... Yo pienso que es eso... Según que... Si le hubieran echado ganas a Obi-Wan... Como a... Como a... Mandalorian... Mandalorian... Hubiera sido... Muy chido... Este... Pero bueno... También... Digo... Es que ya... Ya tenemos un Obi-Wan... Entre los episodios... De las películas... También es como que... Que tanto puedes desarrollar de una serie... Entonces... ¿Para qué sacas la serie? Exacto... O sea... Así bien fácil... Sí, 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 sí... O sea... ¿Para qué...? Eh... ¿Cómo se dice? ¿Quitar las ilusiones? ¿Para qué jugar? ¿Para qué darnos al palo con el dedo? Para jugar con nuestro corazón... O sea... Porque... Para ver si venía... Con lo que decías la vez pasada... O sea... Es Obi-Wan... Yo lo quiero ver... Este chida o no la serie... Es Obi-Wan... Yo lo quiero ver... Y volvamos a lo mismo... A mí me ha estado decepcionando Obi-Wan... Pero lo veo porque... Es Obi-Wan... Es Ewan McGregor... Es Hayden Christensen... O sea... Que ya no salió... Va a salir... No les vale... Tiene dos episodios... Sí, no mames... Y en uno se ve de lejitos... Y uno con lentes... Pues no mames... Pero sí es él dentro del traje, ¿no? Sí, creo que sí... Bueno, no... Creo que la mayoría de las asesinas... Es... ¿Quién? Es doble... Oh... Doble acción... Este... En la mayoría... Eh... Sí tiene algunos caminados... Que sí se ve... Como que a lo mejor sí es él... Sí... Es... Pero la mayoría de acciones... Es el... Es más... Yo creo que todo el enfrentamiento... Enfrentamiento... Que tuvieron... Este... Era el... El hobby... Sí... Sí... Entonces... Ah, bueno... Volviendo... Eh... Sí, pero que esa es una serie... Si vas a poder con nuestro corazoncito... O sea... No se vale... No se vale, güey... Porque... Eh... Hace... Es que chingado... El fan de Star Wars es tan fiel, güey... Tan noble... Que... Le estás aventando pedacitos de carne... Eh... Así de que... Beats... Y... Y... Y los toma... O sea... Porque... Juegan mucho con nuestra nostalgia... En el caso, por ejemplo, de Obi-Wan... Igual Boba Fett... O sea... A lo mejor Boba Fett... Los primeros episodios... No están tan chidos... Si está padre que te muestran... Pues lo de el Sarla... Cómo sobrevivió... Y toda esa onda... Porque... No estaba documentado en live action... Este... Eh... Pero después es como que... Güey... Dos episodios... Viendo como el vato, güey... Que es el cazarrecompense... Es más chingón... No puede con un morrín... Como... Cosas así... Pero bueno... Eh... La... La... Cosa es esa... Todos vamos a terminar de ver... Obi-Wan... Sí... Eh... La mayoría de los fans también va a ver... Porque... Aunque digan... Obi-Wan no vale madre... Van a verlo porque es Obi-Wan... Y porque es Star Wars... Y porque quieren ser... Serciorarse... De que no vale madre... De que no vale madre, güey... O de que... Bueno... Por lo menos al final me dieron... Se redimieron... Un episodio... Épico... Quizás... Lo que espero... Lo que espero... O sea... Como en Rogue One... La escena final de Vader... Fue épico... Y simplemente por... Ese pedacito... Vale la pena... Claro que la película... Toda la película es bastante buena... Lo mejor de... De live action... Este... Que... Que han sacado... After... Este... Antes de las... Últimas trilogías... Pero pues es eso... O sea... De lo más descartable del episodio... Lo... Escena del... Fuentecito... El uso de la fuerza... Y... Y el hijo de Ice Cube... Yo esperaba que rapeara, güey... Sí, algo así... O sea... Hubiera estado chido que... Él hubiera llegado, güey... Al pasillo... Y con todo... O sea... No, güey... ¿Sabes qué? En lugar de que... O sea... Que él llegara en las naves... Y que se alquiliera... Fuck the police... Sí, güey... Y él... Chingándote a todos los trucos... Nada, ya fantasía... Es muy gacho... No me hagan caso... ¿De lo más rescatable para ti, Cristi? O bueno... De lo mejor... Porque a ti sí te gustó... Sí, a mí sí me gustó... De lo... De lo más mejor... De lo más mejor... Me gustó... Toda... Toda interacción... Obi-Wan y Leia... Me ha gustado bastante... Bastante, bastante... Y... También... Obviamente... Esa escena del... Del pasillo... Eh... Me gustó... Mucho... Y yo creo que la interacción de Tala con... Con Riva... También... Así como que... Es que... Sé que estás mintiendo... No sé para qué lado... Porque eres una buena mentirosa... Y... Y bueno... Eso ya no llegó a... A ninguna parte... Eso fue lo único que... No me agradó tanto... Pero... Pero creo que fue... Muy buena... Interacción... Otra cosa que yo quiero aportar a esa escena del interrogatorio... ¿Por qué interroga... ¿Por qué le pregunta... A una niña de 10 años... Sobre el camino? Cuando... Ella tenía... Por ejemplo... Cuando va a poner ese pasillo... En el episodio pasado... Ella mató al que le pudiera información... Que era el piloto que las iba a llevar para otro lado... O sea... Para donde... Y los iban a poner seguros, ¿no? Bueno... Tal vez todavía no sabía... ¿Cómo que no sabía? Tal vez no sabía a dónde iban a ir... ¿Por eso? ¿Por qué matas al piloto? Era el que estaba esperando a Leia... Pega primero... Pregunta después... Como los federales... Yo he pensado que más fácil le sacó la información a la niña... A la niña... A la niña... Pero... Pero... Yo pensando es... A ver... Está la niña de 10 años... Y está este güey... Que es el piloto... Y está grande... O sea... La niña puede que no sepa nada... Mejor... Quítate niña... Y me llevo a este... Y este lo interrogo... Y si lo hago sufrir... Le saco la sopa... Pero el punto era llevarse a la niña... Para que... Pero eso... Para que llegue a otro episodio... Es una inquisidora... Ella puede ir... Agarrar a la niña con una mano... Y al otro... Ya lo lleva con una fuerza... O lo que sea... O sea... Son cosas que... Dices... No mames... O sea... Eh... ¿Cómo dijimos ahorita del Vallarta? Que técnicamente todo está bien... Pero como que algo no cuadra... Técnicamente todo está mal... Y algo no cuadra... Como quiera... O sea... Pues sí... Este... Algo más que digan... Muchachos... Jóvenes... No... Ya tiré todo el hate... Todo el veneno... Voy a dormir bien a gusto... Eso es bueno... Muy bien... Muy bien... Pues bueno... Gente... Recuerden que... Estamos grabando... En Comic Grand... Los jueves... Por si quieren dejar caer... Pasar a saludar... Este... No sé... Estábamos pensando también... Si... Podíamos de que... Stranger Things... De que hablar de otras series... Al... No sé si al mismo tiempo... Pero estar platicando de otras series... Tal vez Stranger Things... The Boys... Y... Miss Marvel... Y Miss Marvel... Que son las que están como que ahorita... Al aire... Eh... Déjenos en los comentarios... De cuál quieren que hablemos... De cómo quiera vamos a hablar... De la que se nos dé la gana... Pero ustedes déjenlo en los comentarios... Para saber... Si nos da la gana también o no... Eh... Recuerden que... Comic Grand tiene promociones... Todos los días... Menos los lunes... Porque los lunes no abren... Pero todos los demás días... Tenemos promociones de 2x1... Para que se dejen caer... Y... 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 Y creo que ya... Eh... Ya terminamos con los anuncios... Creo que sí... Este... Antes de que se me olvide... Un saludo a mi comadre... A mi diseñadora... De... Emotes... Lizzy... Que me pidió saludos... Hace como dos semanas... Y como no valgo madre... Se me olvidó... Pero hoy se lo traía apuntado... Entonces muchos saludos... Yo quiero mandar saludos... A quien quiera saludos... Yo quiero saludos... Saludos Rolo... Yay... Este... Cristi... Ya trabajamos en tus redes sociales... ¿Otodavía no? Ah... Todavía no... ¿Pongo tu Instagram? No... Raza... Ayúdenos... Con Cristi... O sea... Para... Para que... La puedan contactar... Y... Todo el rollo así... Chido... Todo el que... Está... Está... Para que también le puedan ir ahí... A quejarse con ella... Porque nada más vienen... Nos pegan a nosotros... Pero... Oye... Óyeme... Oye... Oye... Equidad de género... Exactamente... Igualdad... También... Yo le mando igualdad... Sí... Yo también le mando que vayan en la reviente... Pero pues bueno... Ya será cuando nos... Cuando abra sus redes sociales... Estamos pendientes con eso... Pero... Por lo pronto la pueden encontrar... En este podcast... Y... Y... Todos sus comentarios... Pues... Ahí los... Los vas viendo... Y que son para ti... Sí... Eh... Muy chido que estés... De regreso... Este... Porque nos hiciste falta el... El episodio pasado... Que de repente nos pasamos de lanza... Y... Y hoy... Yo llegamos a ese nivel... Donde... Tú sí lo quieres... Y nosotros venimos más como... A reventar... Pero... Ahí está el equilibrio de la fuerza... Exactamente... Este... Es que yo estoy como que... En el lado... Pirisoscuro... Yo estoy en el lado que no sé nada... Pero eso ya lo habíamos comentado... Este... Bueno... Yo creo que... Como dijimos la vez pasada... Nuestra sesión ha terminado... Nuestra sesión ha terminado... Váyamos en paz... En paz... Y... Ya... Ya... Vamos a arrasar... Bye... Bye...